Todo lo sucedido, hoy el equipo dio muestra de personalidad y eso, nada, estamos contentos por el resultado, por el desarrollo del partido, por seguir peleando de arriba y por tomar los partidos con la seriedad que lleva cada partido y eso es importante. Y nada, con respecto a Fonchi, nada, él tiene el apoyo de todos nosotros, de todo el grupo. Le damos una importancia muy importante al partido hoy porque, nada, queremos seguir luchando en el torneo, peleándolo y creo que todos los partidos son, hay que darle la importancia que lleva, más allá de que sabíamos que a la vuelta acá de la esquina teníamos un partido el martes, pero creo que el equipo se enfocó mucho en este partido y eso es lo bueno. Así que, nada, ya mañana trabajaremos para el próximo partido del martes y sí, obviamente que siempre nos solidaramos con nuestros compañeros, con cualquier cosa y obviamente que, nada, el Fonchi sabe de todo lo que nosotros lo apoyamos y lo valoramos. Yo sé cómo es como persona, como profesional, como jugador y no tengo dudas de que va a estar bien y obviamente que sí, que acá es como decimos, todos tenemos que tirar para adelante juntos para pelear tanto en el torneo como en la sudamericana. Por eso siempre al hincha le pedimos el apoyo, creo que nos están apoyando siempre, eso lo valoramos mucho, así que, nada, trabajar juntos.